Vamos entonces a apuntar a este foco con la palabra de Gonzalo Pérez Corral, que es el gerente general de JetSmart Argentina. Gonzalo, bueno, llegan las dos nuevas rutas. Contame, vos estás a cargo de la operación de JetSmart en Argentina. Contame, ¿cómo ves el mercado? ¿Qué posibilidades le ves de crecimiento, de demanda? ¿Y cuáles son también los pedidos que te hace hoy el público en general? Sí, bueno, hoy un día único y muy contentos de lanzar dos rutas nuevas a Brasil. Ya totalizamos cuatro rutas a Brasil con Río Janeiro y Florianópolis, y que complementamos dos ciudades del sur que tienen alto poder adquisitivo, que sabemos que hay un tráfico creciente y demandante también de mejores tarifas, mejores condiciones, con aviones nuevos. Y esto se complementa con el resto de las rutas que tenemos hacia otros puntos de Sudamérica, como Asunción en Paraguay, Lima en Perú, en Chile tenemos, bueno, a Santiago, a Concepción, y de Mendoza a Santiago también. Y recientemente lanzamos el puente de Aérea Montevideo, así que totalizamos 10 rutas internacionales. El mercado lo vemos en general bien, en JetSmart hemos abierto también las conexiones que antes no teníamos, era puro vuelo punto a punto, así que estamos viendo mucha conectividad hacia Colombia, por ejemplo, vía Lima, hacia Ecuador, que está empezando a crecer vía Lima también. Entonces, esto de tener 80 rutas a nivel regional nos hace ser cada vez más fuertes y una opción económica accesible y de buen producto. Y el mercado interno, bueno, lo vemos que reacciona bien, ahora estamos entrando a una temporada más baja, hay que acudir, bueno, a promociones generalmente, pero bueno, no lo vemos tan mal, vemos algunas rutas obviamente mejores que otras, y obviamente esperando poder lanzar y abrir la venta de los vuelos de vacaciones de invierno, que es un poco la esperanza que llegue dentro de este momento más de baja, ¿no? ¿Y cuál es el precio con el que salen al mercado? ¿Y cuánto es respecto de otro? A ver, para tener una idea si es realmente buen precio. Ok, de Curitiba y Porto Alegre. Curitiba y Porto Alegre, precio final, estamos en 168 mil pesos para los vuelos que parten de Buenos Aires a Curitiba y Porto Alegre, es el mismo precio, eso un tramo solo, la vuelta más barata, porque tiene menos impuestos y tasas de Brasil, es alrededor de 110 mil, con lo cual un ida y vuelta te está costando alrededor de 280 mil pesos, más o menos. Lo que estamos viendo es que la competencia para solamente el tramo de Buenos Aires a Porto Alegre está alrededor de 230 mil, solamente un tramo, con lo cual estamos lanzando al mercado un precio bastante bueno y accesible, y promocional respecto a la otra competencia que existe, y bueno, obviamente lo que estamos buscando siempre es ampliar el mercado, no, digamos, no fagocitarnos ni buscar canibalizar los pasajeros de la competencia, sino tratar de que más gente se suba a los aviones y que los mercados se expandan. Te preguntaba qué significa esta política del gobierno respecto de Aerolíneas Argentinas, que si ustedes están viendo este momento actual como una oportunidad. Bueno, las señales que estamos viendo, por lo que se ve en los diarios y en la prensa, es de una mayor apertura y liberalización de algunas restricciones, y ojalá poder competir más equitativamente en la distribución de, por ejemplo, de recursos, en la asignación de, bueno, de todo lo que significa mangas, infraestructura, la aprobación de rutas, ¿no? Creo que en todo ese, en todas esas variables estamos empezando a ver que hay señales de apertura, de menor regulación, y que las empresas puedan competir equitativamente, sin... Es decir, ¿a ustedes les interesaría, por ejemplo, que existiese una competencia para lo que es carga y descarga, que hoy está monopolizado en intercargo? Yo creo que todos los servicios que son monopolios terminan siendo perjudiciales para la sociedad, y creo que este gobierno lo ha capitalizado así, ¿no? Está buscando justamente la libertad del mercado, en donde las fértiles demandas se autorregulan, y si hay espacio para otro operador que vea un negocio en Argentina y que lo quiera aprovechar, bienvenido sea, porque al final la competencia lo que te genera es eso, es que a todo el mundo lo ponga en forma, que no haya privilegios, que no caigamos en situaciones como esta de estar rehenes de una empresa que para y no para cuando quiere, y que perjudica a miles de pasajeros. Entonces nosotros estamos a favor siempre de que existan más opciones en el mercado, así como también reconocemos que también nos interesa que exista competencia en el mercado agrocomercial, ¿no? Creo que le hace bien a todos. Bueno, la palabra de Gonzalo Pérez Corral, gerente general de JetSmart Argentina, aquí en Mix Económico.